¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un segundito, vamos a dar la vuelta y vamos... Mira, ese me venía siguiendo el tío Y vamos a vender ¡Hostias! Aquí hay un montón de gente ¡Ahora otra vez! ¡Va, va, va! ¡Semirich, defiéndeme! Oye, ¿esto me permitirá vender? Un momento Se supone que se para, ¿no? Espera, espera, no se para No se para, no se para Pensé que se pararía Mientras luchamos O sea, que se pararía la lucha, vaya Eh, pero bueno Seguro que eres Siguiente por aquí Ahí Está muerto, eh Eh, ¿quién me ha dado? Tú, ¿qué haces? Vale, se me dice Ahí estamos Buah, aquí viene todo Arrasadlo con esto Madre mía Vale, dale Dale, dale ¡Acerca! ¡Ay! Se me agotó ¡Venga, ya! Vale A la cara A la cara Ahí está Hay uno más allí Vamos a limpiar la zona Y luego ya Recogemos Vendemos ¡Tú! ¡Uy! Se murió Aquí Se murió Y el resto es ¡Silencio! ¡Tú! Vale, dale ¡Fuera! ¡Que me dice! Bien Bien Vale, limpiemos el mapa Venga No puedo coger nada Vamos otra vez A la parte de la venta Vendemos todo Aquello que sea de color blanco Y cogemos todo lo que hay en el campo tirado Blanco y verde No se me olviden Eh, eh, tranquilo Creo que había vendido algo que no tenía que vender Bueno, da igual Todo eso también Todo eso también Mirad todo lo que tengo, eh Esto no puedo venderlo Pero esto sí Vale Esto lo vendo Sí, esto también lo vendo Esto lo vendo A coger más cosas Tranquila Ahora vengo Eso no Esto lo cojo Un poco de munición no viene mal A ver Oye, había cosas por aquí Aquí Me lo llevo Me lo llevo Un poquito de dinero no viene mal Luego caballo Luego había más cositas por aquí No No, no hay más Era todo Munición Vaya hombre Listo Mira lo que hay Ya sé cómo llegar a esa zona Acabo de escuchar un montón de mitos en la calle Ok Cogemos esto Pon, pon Y pon Esto de aquí Mira El compañero que me está cerrando la puerta Creo que voy a tener que hacer otra vez todo el recorrido Porque ahora para subir aquí arriba Lo llevo chungo Déjame ver por aquí Oh, mira lo que hay aquí Genial Me llevo esto también Bueno, misión Algo de dinerillo Nos he encontrado una parte que no esperaba encontrar Dinerillo Allí no se fue a llegar Cuidado que me caigo, ¿eh? Esto... Dinero Mira Abrimos Para acá Y para adelante Vale Dejadme ver Esta parte donde me lleva Zona escondida Vamos para allá La limpiamos y volvemos Y así no nos dejamos un rinconcito sin mirar Que en el rinconcito puede haber también algo, ¿eh? O no ¿Ves ese puzzle? Sí, un juego Lo he creado para ti Pasando 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 Este sería... Aquí nos caemos Si saltamos nos caemos al vacío, ¿eh? Tenemos que ir otra vez para allá Ya lo veo Por aquí Ya de camino cogemos esto Y hemos terminado esta zona Eh, eh, que me mato Eh, eh, que me mato Por aquí Vete a tomar, muelle Nadie pasa hasta que los tótems desaparezcan Vale, vale, vale Sí, es que hemos limpiado la zona de abajo Pero esta es la nueva Vale Vale Mira ese Toma 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 Ya va bien, ¿eh? Ahí va Qué cojones Los veo Espera Tiro con los explosivos Hay uno arriba Ya no Uno menos Buena puntería Qué cojones ¿Qué es esto? Ah, que no había explotado Sino que me había salido un bicho de estos Cásate que esto Esto cuando lo mata Te da un montón de pasta Y de cosillas Lo que sin duda alguna Mueve No, eso no Eso no Esto O esto Me usa también Esto me lo llevo ¿Qué me dice? Defiéndeme ¿Qué me dejo aquí? Esto No me metáis Cabo Fuera Congeladísima Vale, vamos a ver Por aquí ¿Otro? ¿Qué coño? Toma Fuera 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 de aquí Vamos a por el otro Esto cuando lo pillas de bien de frente a uno Mola, eh Fuera Voy a partir de toda la popa Ahí Eh, eh, eh Me llevo esto ¿Quién ha sido? Uy, por Dios Cuidado que explota ¡Quieto! ¿Pero qué? Me ha hecho atravesar el suelo y todo, eh Vale Vamos a por esto Aquí arriba Eso será el final, creo Porque si no No tiene mucho sentido Venimos a este totem Que es el que tenemos que haber visto antes Cogemos Dinerillo, dinerillo Esta parte me suena Hay alguien al fondo Para subir por las escaleras Listo A ver, me parece que Phil colocó esos tótems por la ciudad Para proteger a los piratas de los monstruos Coincide con mi teoría Anda Sí, de verdad O lo estás diciendo ahora que lo he resuelto Para seguir pareciendo una sabelotodo No necesito tu aprobación Pues vale Ah, grande Ahora que hemos destruido las pruebas Vamos a la cárcel a defender a nuestro cliente Listo Lo matamos en el aire Uy, la impresión Fuera Eh, tú Vale Fuera Hay uno arriba del todo Oh Patita Muerto, eh Fuera 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 Una puntería Retribor Oh Pequitinito Torra Cuidado, cuidado que flota Ahí se va Ah, pero que dices ¿Entiendes? Joder Vale, me falta uno que no veo Aquí A ver Listo Uh Coño, no está listo Falta este Oye, pero no puedo darle Joder Cuidado que explota No, en serio Cuidado que explota Vale Es que siempre me pasa igual Cuidado que explote Al final me quedo ahí esperando a que explote Bueno Aquí recogemos esto Eso no Dinerillo Oh, que bien Tengo uno más Arriba Míralo ¿A qué estás jugando? Toma Vale Vamos a ver Espera, espera Que nunca lo uso Que nunca lo uso ya de ahora A tu casa Ese es mi nuevo poder Y no me destroza Vale, aquí hay cosillas Vamos a coger cosas Tenemos toda la munición Dinerillo Pon, pon, pon Y pon Tenemos que ir Para Tres A tocar ¿Qué? Se me ha caído No Una muerte pésima Dos estrellas de cinco A la oscuridad impenetrable Recarga Esto, cógelo Pa, 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 pa Vale Aquí nada Para allá Dos Recarga Tres Recarga Uno Ok Y tenemos la venta justo debajo Por aquí Pero fuera Tengo que ir para este lado Justo donde tenemos que ir Vaya Donde fuimos antes Que nos dijo Vete ya No sé qué Hasta que no termines con todos los pilares No te dejo Pues ahí está El pilar último Lo reventamos Nos falta este tío Aquí Dinerillo Arreando ¿No es dinero? Creo que no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los jueces Y los piratas Jurisprudentes Ah Exacto Nos lo dijeron Y vengo a defender A Phil Oh, pues menudo corte Me he equivocado Su pajeza En ese caso Supongo que te dejaré entrar ¿Su pajeza? Pero buena suerte Ya voy con munición completa Por lo que veo ¿O qué? Ah, pues no Ahora creo que sí Por si acaso Vale, pues Para adentro Tenemos que encontrar a Phil Tenemos que estudiar los totems Y tenemos que entrar en el complejo penitenciario Todo eso Ah, por ahí ya A disfrutarlo ¿Qué es este que? ¿Qué cambio? Para ti Para ti Ya veis Para ti entero Y de alguien que me han quitado A ese que me he dado Me gusta que al lado Eh, yo también tengo a eso Sí, genial Y para acá no quede ninguna duda Toma 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 Me he matado a hostias Me estoy muriendo Tengo que coger unos cosas Dame cosita Para acá No te puedo creer Espera Espera, espera Vale Y encima con algo de vida Genial Me das esto Me ha pasado lo mismo la última vez Que me estaba matando con algo Y no había ningún tío alrededor Así que no puedo hacer gran cosa Vale Dame el 4 El 3 El 4 También Bueno No todos mueren con gracia Dame el 4 ¿Qué tengo aquí en el 4? Jeje Anclazos limpios Dame el 4 Bien No le hace nada Es canclar Es muy malo Me queda uno Lo veo Vale Me quedo con esto Vaciemos las arcas Aquí Aquí Este me lo pierdo Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Vale Conforme avanzamos Nos quedamos sin sitio De aquí Mira, ya no puedo coger nada Vale Pues tocaría O bien vender O bien soltar ¿Vale? Ya veremos lo que nos encontramos Es que encontramos algo más Por aquí He visto un dado Por aquí cerca ¿Verdad? Eso no podemos cogerlo Aquí ¿Cómo entro yo aquí dentro? Hay un paso por detrás A ver Vamos a quedar mal Toma Toma ¿Quién queda? ¡Hijo de Dios! ¡Aquí qué tal! Bueno Para que salen más Fuera Ahí está el último tótem Me llevo esto Algo de munición Por favor No No hay munición Natalita Bueno Pues subimos Por aquí Tenemos que coger El dinerito So caballo Pa' acá Y acabo de ver un halcón gigante Allí al fondo ¿Veis? Ah no, son dos halcones Ahí viene ya el resto Claro Estos tótem Están para impedir Que se conviertan En tiburones Con lo cual Cada vez que destruimos un tótem Aparecen tiburones Al menos Amuntaría mejorable Ahí está Guay Va Un segundo Inventario Cosas blancas Tengo un montón ¿Y por qué he cogido de todo? No, no hace falta Mira Voy a poner Esto Me lo llevo Luego de aquí tenemos Mil y pico Pues empiezan a subir El precio Aquí tenemos Una de 1200 Tira esto Y esta también Tenemos tres espacios Para coger cosillas Ajá Vale 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 He visto el tótem Quiero Coger Lo que han dejado por aquí Lo llevo Eh Hay que intentar coger esto A ver si lo consigo Antes de ese tótem Voy a ver por aquí ahora Listo Munición por favor No Nada Cajitas Y a ver Porque por aquí Tiene que haber Una zona Para bajar Ahí veo Una zona Para continuar Mira Bien escondida Vale Entramos Cogemos Lo que tengamos ahí Me cago en mi padre Ni me di cuenta Hostias Hostias Guay Ala Más suerte Yupi Que Suerte eso Pero que me estás Con Que me dices Aquí no hay nada De suerte Tiene algo especial El precio Dámelo Venga ya Cuidadín Corre Uy Casi que me cuesta Vale Ah Se hubiese dicho Yupi Para mi mierda de dado ¿No? Espérate A ver si se ha dejado Las cosas aquí arriba Es que puede ser No, no Pues no se lo ha dejado Aquí arriba No Son cosas blancas Algo de dinero Guay Tenemos que ir al tótem 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 Ahí están ya Toma 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 Si no Por aquí Y para allá ¿Qué ha sido eso? No 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 Si lo hacemos todo de golpe ¿Veis? Cuidadín Eh ¿Qué pasó? No puedo No puedo disparar Eh No tengo Ahora No tenía arma Bueno Durante un tiempo No tengo arma Fuera Joder bicho Vale Me llevo eso Me llevo esto ¿No? Pues espera Cositas blancas Déjame ver ¿Y las texturas? Ahí van Soltamos Esto Dos mil y pico Es que duele ¿Cómo me duele soltar cosas que cuestan tanto? Suelta esto Mil setecientos Mil setecientos Bueno Acá me de cosas verdes Que tienen un precio mejor Supongo Dos mil y pico Exacto Mil novecientos Bien Y mucho espacio para lo que nos surja Esto es Un cacho de bicho Y un bicho a cachos Estamos justo enfrente de la ballena Oh Qué pinta colega A ver Me encanta como lo han hecho Chicos Para ser 3D Está muy bien hecho Que parezca un cómic Tan expresivo Está muy porque muy bien Allí por cierto Tengo que ver lo que hay Porque hay un dado Y un cofre Eso tiene que ser De algo de más adelante ¿No? Dejadme ver Desde donde estoy Estoy mirando Para Para acá Sí Es algo que tenemos más adelante Tenemos que cruzar por aquí Lo veo Aquí tenemos un punto de guardado Eso es Dinerillo 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 Así que tiene que estar por aquí ¿Estos están por debajo O por encima? Creo que están por encima Los dos puntitos rojos Que me aparecían Mira ¡Uy! Que no ha quedado nada Creo que los de arriba También me han visto Podría como escapa ¿Eh? ¡Top! ¡Top! Esta es la pirata Nivel 34 Nivel 34 ¿Dónde están? Allí ¡Uy! Creí que tendría más cadencia Este arma Vaya hombre Dame esto Cogemos el dinerillo Esto también ¿What? ¿What? Vale ¡Uy! ¡Cómo se ha acabado! ¿Qué te ha quedado? Cuidado que flota ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¡Qué bien este! ¡Pelete! ¡Carga! ¡Carga! Vale Ahí te va Y Es que he volado un montón Vaya Y ahora sí tengo mi arma ¿Veis? Luego lo de arte no sé qué era Tengo magia para dar Y un repasador Esta muerta Entonces esto Esto Y no puedo más No puedo más No puedo más Un momento Inventario Ahora sí que debería estar calmadito ¿Vale? Mira 700 y pico Es un arma blanca Lo voy a echar y punto Las armas no suelen costar demasiado Suelen costar bastante poquito ¿Vale? 1400 1100 Ni la vi Vale A cambio de 1200 Mira Pues eso que me llevo ¡Toma! ¡Bumba! Y muere lo grande Hay dos Tres detrás mío ¿Nivel por debajo? Bueno ¿Quién me ha disparado? ¿Dónde están? No los veo ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Una pirueta! ¡Una pirueta! Esto no me hace Inmune Ojo al dato Que sigo sufriendo El daño Es que voy Fuera Y aquí ya Fuera Otro por aquí ¡Bumba! ¿Dónde están estos? Estén dos puntos aquí colgados ¿Eh? Estamos muy bien donde están Cuidado que explota Me llevo esto ¡Pum! 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 Ahí viene otro ¡Bien! Explota Necesitamos esto ¡Bum! Vale Me llevo esto Por favor Eso no Esto tampoco Dinerillo Me lo llevo Papapapapapa Algo más de munición Si es posible Salto por aquí Creo que están por debajo Del suelo Acabo de ver el precipicio ¿Vale? Aquí tengo un precipicio ¿Veis? Así que esos que están Ya no se ven Los que estaban ahí Puede que sean Los que están por debajo Esto está Tengo que ir para allá Un momentito Recogemos esto Y esto ¿No? Dos mil ochocientos Pues otra vez a vender Veamos Dos mil quinientos Todo lo que tenga de mil Para abajo O sea Menos de dos mil Lo vendo Lo tiro Esto tiene cinco Aquí empiezan los verdes Que no los voy a usar O al menos Los escudos no Pues mira Fuera Y fuera Ya solo por el precio Ya os digo Ya tengo dos más Dos mil ochocientos Para adentro ¿Vale? Un segundo ¿Por qué me está mandando Esto para acá? ¿Se me ha vuelto A quitar la misión o qué? Tengo que volver Hasta aquí ¿Por qué? Ah Porque está al otro lado ¿What? Dejadme ver Es para acá Pues nada Vamos por allá ¿Qué me falta por aquí? Dinerillo Munición A ver Ah, ah Hay un camino por aquí ¿Es este el camino? Sí Claro que estamos haciendo Lo del capitán Y mido para adelante Como me estaban atacando Pues mido a limpiar Pero este es el lugar ¿Vale? Eh Mierda A ver si sale En cosillas ricas Dinerillo seguro Dos mil ochocientos Vale Dos mil cuatrocientos Dos cuatro mil y pico Uh Espera, espera Inventario Sí Vamos a ver Dos mil, dos mil Dos mil Vamos a por las armas Que suelen ser más baratuchas No Trajes Escudos Uno de mil setecientos Dos mil ochocientos Mil setecientos Nueventa y nueve de escudo Me refiero Eh Suelta este Pin Algo más por aquí Que no merezca la pena Un traje Dos mil Uf Ya cuesta, eh Uno de tres Dos mil y pico Dos mil novecientos Este arma es verde Hace bastante daño Hace muchísimo daño Este arma es una bestialidad What? Un momento Compara esto con Eh Este Es más barata Hace un montón de daño El problema es que baja el cargador Pero mirad Chicos Mirad el daño que hace Ochocientos veintiuno Vale Ochocientos veintiuno Con un ochocientos por ciento De precisión Toma ya Tiene treinta y dos por ciento De daño con armas Trescientos cinco Porque es un torgue De radio De radio Y además tiene un zoom Eficaz contra la carne Mil ciento ocho De daño Con fuego Hostias Cada uno de estos genera También un Eh Herojet Un Borreguito de esos blancos Este arma no está nada mal, eh Y es Es un arma pocha Interesante Muy interesante Déjamela ahí Ya os digo que no quiero tirar cosas que puedan servirme Este por ejemplo Son cuatro mil Ya es que aquí empiezan los precios a subir de loco Mil setecientos O sea, déjalo ahí No sé qué tirar Sí, antes vi uno de mil setecientos, ¿no? Espera, espera Eh, para arriba No, mil cien Dos mil cien que diga Cinco Dos setecientos Sí Bueno, pues vale Nada Vamos a lo más bajo Pa, 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 pa Y nos quitamos de medio cosillas Cosillas de estas, ¿vale? Un collar bastante caro Tiramos esto No lo voy a usar No 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 Tú no Tú no Tú sí Eh, tira una cosa verde Eh, no Es ese mil ochocientos Espera, espera Bueno, ya lo he cogido Vaya telita, ¿eh? Pon Pon Y pon Da igual Mil cuatrocientos He cogido una cosa pocha Sí Mil cuatrocientos Fuera ¿Qué más he cogido por aquí? Ah, aquí Mil ochocientos Los que tengan por debajo de mil Fuera Eso es Y así me dejo espacio Para cosas más caras Dos mil y pico Dos mil y pico Ya os digo Bueno, a ver ¿Qué es lo que me dan por aquí? No está ahí ¡Se ha ido! Mierda Deben de haberlo llevado ya a la cárcel Vamos a buscarlo Pues supongo que tendremos que averiguar Cómo subir Parece que solo hay una forma de avanzar ¿Qué rollo? Que no sea otro rompecabezas ¡No! ¡Precarias plataformas del precipicio! ¡Oh! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¿Dónde me lleváis? ¡Para adelante! Pues, pues, pues Hay una zona más aquí arriba Que no hemos visto Por aquí A ver Un segundo Porque si se puede subir Es que hay algo por aquí para hacer No, no veo nada para subir por aquí Que me han vuelto a salir todos estos Ah, no, son de abajo Lo he dicho Son enemigos que están abajo Ya he visto que había gente Aquí me dejaba cosas, claro Munición No Vale Mil cuatrocientos Fuera Todo por delante ¿Eso sonido? Te voy a colgar del palo mayor Sí, ¿no? Vale ¡Ay, qué talín! Cuando se engancha a uno No puedo dispararle al... Digamos ¡Toma! ¡Ahí, ahí! Esta vez no he usado mi poder Aunque podría Me han visto ¡Ja, ja, ja, ja! Perciba tu miedo ¡Oh! ¡Cuidado con eso! ¡Guay! ¡Eh! ¡Joder! ¿No os digo? Cuidado con eso y me acerco ¡Tú! ¡Tú! Vamos a ver Listo Al pequeño jueves y ya está La cartel parece estar cerrada De cabo a cabo Sí Anda bien, ¿eh? Pero siempre hay una forma de entrar ¡Anda! Bueno A menos que sea uno de los edificios Para los que la master de la cámara No ha diseñado el interior Esos son meramente decorativos ¿De qué narices estás hablando, Fred? Es metajuego ¡Qué rara eres! Claro Las partes en las que la master No ha hecho nada Porque obviamente No pertenecen al juego No los va a mostrar en el juego Es decir, creas un escenario Pero las habitaciones que están vacías El master lo suele cerrar Por real general Un buen master utiliza Si es posible El 100% del tablero de juego Pero Este tablero es infinito Así que Supongo que habrá hecho escenarios Que no se puede tocar De hecho Si os fijáis Hay muchas casas como estas Que no se pueden entrar ¿Vale? Aunque tengan ahí Un fallo visual Tiene un fallo Pero no se pueden entrar Son atrezos Pues lo mismo Es lo que estaba diciendo el robot Ah mira Por aquí tenemos una caja al fondo Guay Pues vamos a coger la caja Y luego venimos para acá Me da coraje Porque yo tenía que soltar Para poder coger A ver Ajá Me llevo esto No, no puedo 2000 y pico Las armas Debería cogerlas Por si las moscas 2600 2400 Suelta esto 2400 2400 2400 Ahí os quedáis 2400 2200 No es mejor Pero ya he soltado Un montón de cosas blancas Aquí no hay nada ¿Verdad? Solamente era eso Y miro que por aquí El piano ¿Esa zona la hemos visto? No Esa zona me recuerda A la que hemos pasado En la otra mazmorra Que tuvimos que tocar un piano En el tema del pilata Por aquí Ah, por aquí no Ese muro parece frágil No, no lo es A veces cuando no encuentro una puerta Creo una ¿En serio? ¿Cómo se llama ese hechizo? Ah, no En plan Con una explosión Estás hecho todo un crío Sin plon, ¿no? No soy un crío Vale Veis un cañón Vaya Nos lo estás dejando a huevo, ¿no? Bueno No quería que os quedarais atascados Es una caca de vaca ¿Dónde? Lo veo A ver Le damos al cañón Hostias Aquí Pumba ¿A que te ha flipado? Relaja la raja, Melón Aún tenemos que encontrar a nuestro cliente He estado revisando los estatutos de la ley pirata Y su definición legal de malvado es bastante ambigua ¿En serio? ¿Y dónde podría encontrar eso si quisiera echarle un vistacito? Apéndice R ¿Qué? No No, no ¿Sabes qué? No importa ¡Oh! ¡Dialo! ¿De verdad? No Otro hilo del destino cortado Guay Hombre, mira A mí Vale Una vez llegamos a esta zona ¿Qué? Hay que seguir Pues espérate Porque por aquí hay cosillas, ¿no? Eso indica un final Eh... 2.800, mira Pues ahora Pa' adentro Algo de munición Un poquillo de dinero Más dinerillo Más dinerillo Más dinerillo Más dinerillo Aquí tenemos una gran casa Mola Tengo espacio Uno Vale, pues tiramos cosillas que tengo por aquí, chicos A ver 2.500 2.500 Sería 1, 2, 3 Y 2.600 Venga Al final tiramos todo el blanco 3.000 3.000 y pico 2.600 1.800 Las armas Debería mirarlas por si acaso Mirad esto Son Casi 200 por 5 Ojo al dato, ¿eh? Son casi casi 1.000 De daño Casi casi 1.000 de daño Colega Listo Espera, eso no lo he visto Sí, no No merece la pena Es una escopeta Con casi 1.000 de daño Luego miramos lo que tenemos ahí Tranquilos Una vez que terminemos Nos ponemos a mirar las cosillas Una vez que terminemos Y vayamos a vender, obviamente Munición Eh Claro, no tiene cabeza No me ha visto Fuera Hostia, otro ¿No ha salido este? Tú tienes 4.000 Para adelante Munición Dados Munición Un dado de la suerte Todo Sí, me está dando una suerte esto Vamos 1.400 1.800 Por debajo No, no Espérate, lo mismo debemos mirar antes de seguir Porque no me he dado cuenta He visto el precio Pero no he visto ni lo que me ofrecen No No 800 y pico de escudos A ver, yo tengo 1.500 y pico Si me acuerdo Perdón 2.000 Si conseguimos un escudo que tenga Por ejemplo 3.000 Obviamente me lo voy a quedar ¿Qué tal? Unos latigazos ¿Qué tal? Sí, te invito Bueno Excelente La muerte te quedará Eh, pero la vida Eso por mí A ver A ver Voy a poner 2.300 2.300 3.000 Con eso subimos Bastante Nos hubiera Un par de cargas De mochila No creáis Sacamos más y más dinero Pero Esta última carga que nos ofrecían Era de 700 Si hay alguna más Puede que sea de un millón Y bueno Chicas, chicos Queridos trianos De momento Lo dejamos por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a vernos En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch Y Youtube Todos los días Además Si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla Para que el canal funcione Chao